Llega el latido de un hombre y me das el calma de un chispa vocal Amacionando las noches de cuentos y amores que viene el mar Y suelto vida de la vida sin saca de heridas que me tiraba Juntiéndose en tus ojos mi alma de gozo vuelve a brillar Sácate con las ganas de bailar, jugarte siempre con todo lo que amas Deja de a mí, sé lo que soy, el ave feliz vive en el interior Y es una fiesta cuando te veo de mí, iluminando mis ganas de vivir Voy a agradecer tu piel, mi piel, no solo puedo hasta el amanecer ¡Que Lance! ¡Ayy cũngead! ¡Desde! ¡Desde! ¡Desde!